Bien, uno, cantando. Un, dos, sube. Y sube, sube, sube. Alistán el dedo uno, cinta verde. Y canten conmigo. Sube la arañita. Pero no están cantando. Segundo dedo, cinta amarilla. Sí, cinta amarilla. ¿Qué sigue? Por la tela araña. Cinta azul. Cinta azul. ¿Qué sigue? Llega a su casita. Ahora repiten el dedo azul. Baja, baja, baja. Ahora cinta amarilla. Baja la arañita. Cinta verde. Y canten conmigo. Cinta verde. ¿Qué sigue? Ir a hacer. Cinta verde. Cinta verde. Ahora sin dedos. Para su familia. Eso, muy bien. Un aplauso. Cinta verde. ¡Gracias!